Hola amigo empresario, ¿cómo van las ventas de tu negocio? ¿Van bien? ¿Están vendiendo lo que se necesita? ¿Los resultados que están obteniendo están por encima del punto de equilibrio? Tú sabes que si están por debajo, entonces estamos perdiendo dinero. ¿O qué pasa? ¿Desafortunadamente no son suficientes estos resultados que están obteniendo? Te saluda Enrique Mésquita de Enfoque en Ventas. Soy consultor de ventas, experto en vendedores. Y hoy te quiero platicar acerca de tu papel como dueño o director cuando tienes un departamento comercial dirigido por alguien. Gerente de ventas, jefe de ventas, encargado de ventas. No importa necesariamente el título, pero sí que hayas delegado y que tengas a alguien al frente. Quiero hablar de este tema motivado por lo que me encuentro mucho en las empresas cuando evaluamos departamentos comerciales. Es muy común, es muy común, es muy común buscar las respuestas ante la falta de ventas afuera de nuestro negocio, en el mercado. Y es que es cierto, el mercado está convulsionado desde que aparece la pandemia, todo empeoró y no hay certidumbre. Entonces sí, hay muchas razones que son de mercado y que nos pueden estar pegando en los resultados, pero muchas veces no. Y en lugar de estar buscando solamente afuera de nuestro negocio las respuestas, debemos primero trabajar al interior de nuestro equipo comercial para saber qué está pasando. Mira, por experiencia pura veo que muchas de las veces un dueño, un director general, sobre todo de una pyme mediana, pequeña empresa, se confía en el líder que contrató y da por hecho que esta persona al ser contratada incluso por un área de RH y por una selección, da por hecho que esta persona va a dar resultados y entonces se olvida, se olvida de él. Este problema lo traduzco como una brecha que existe entre el director o dueño y el gerente. La brecha a veces es muy amplia, muy amplia porque insisto, el dueño o director da por hecho que el gerente le da resultados y entonces lo espera al final de mes. Checa los números, si llegó es aparentemente un buen gerente, si no llegó definitivamente es un mal gerente y no es así. Yo lo digo mucho en los videos, mucho. Recordemos que así como los vendedores los clasificamos en vendedores A, AA y AAA, el cual puedes encontrar un video en el canal que se llama tipos de vendedores, también a los gerentes de ventas, a los líderes comerciales los podemos clasificar en AAA, AA y A. También hay un video en el canal que se llama tipos de gerentes de ventas, te recomiendo que lo veas. El problema es que observo que, como te decía, lo dejamos listo o creemos que está listo porque lo contratamos y damos por hecho que él solito va a ver cómo le hace con sus vendedores para dar resultados. Eso está muy mal, está equivocado y te recomiendo que tomes cartas en el asunto porque al hacerlo lo más probable es que los resultados empiecen a cambiar. ¿Por qué no debemos de dejar solo al líder comercial? Para empezar, es raro encontrar gerentes de ventas AAA. Gerente de ventas AAA normalmente es autodirigido, no necesita una supervisión, aunque yo lo recomiendo siempre. No importa el calibre del gerente de ventas, hay que supervisarlo, pero ellos no lo requieren. Son tan capaces, tan expertos, tan buenos, que saben lo que tienen que hacer. Entonces ellos solitos se autodirigen, te entregan reportes correctos, manejan bien a sus vendedores, se enfocan en la estrategia, en procesos y lo hacen bien. Pero tristemente no son la mayoría. Así que tenemos que pensar en que vas a trabajar con un gerente AA. Y un gerente AA necesita supervisión y no solo supervisión, necesita que trabajes en él. Ya no te digo un gerente A que es normalmente un novato. Un gerente que era vendedor, bueno, lo acaban de subir y muchas veces lo dejan solo. Ni siquiera lo facultan, no lo empoderan, no lo nombran ante la gente, el equipo lo desconoce, no lo respeta. Y finalmente, en lugar de obtener resultados, obtiene lo contrario. Así que, ¿por qué no debes dejarlo solo? Bueno, primero, porque no son AAA. Segundo, aunque sean AA, que pueden ser muy buenos, yo recomiendo siempre tener un AA. Pues necesitas supervisión. Y no solamente supervisión, necesitas mucha comunicación con ellos. Necesitas trabajar con tu gerente. No des por hecho que él lo va a hacer solo. Porque a lo mejor te encuentras con un AA que es bueno con la gente, pero es malo en la estrategia. O alguien que es bueno en la estrategia, regular con la gente, pero malo en la administración. Siempre hay algún aspecto de su personalidad, de su experiencia, de su conocimiento que hace falta mejorar. Y ahí entras tú. No olvides que finalmente tú eres su líder. No eres solamente su jefe, eres su líder. Así como tienes un administrativo, un operativo, tienes a tu comercial y tienes que trabajar en él. Entonces, es importante que no lo dejes solo. Además, si se trata de un gerente de ventas que acabas de contratar, tienes necesariamente que trabajar con él, tal vez un mes, para que tome tu estilo, te entienda, estés tú seguro de que sabe hacer las cosas, o lo capacites y le enseñes en lo que no sabe, lo ayudes, para que entonces se encamine. Y luego, bueno, la supervisión será más corta, a lo mejor con una reunión en la semana, etcétera. Como muchos sabemos que se hacen las cosas. El problema es que no lo preparamos, no estamos seguros y lo damos, damos por hecho que va a poder funcionar. También es posible que con todo y todo, el gerente de ventas que pudiera ser bueno, pues tiene barreras en el departamento que pudieran estar afectando resultados y en donde él no puede hacer magia, necesita de tu mano y de tu ayuda. Por ejemplo, un problema con el área operativa, con el área administrativa, de coordinación, de comunicación, que está afectando los resultados y que necesita de ti para que lo ayudes. Entonces, te recomiendo que no lo dejes solo, te recomiendo que siempre estés presente, hasta que te asegures que ya está encaminado. Ahora, ¿qué tienes que hacer entonces? Te recomiendo que si se trata de un gerente nuevo, que valoren muy bien su potencial, sus competencias. Hay varios videos en el canal en donde hablo sobre las funciones de un gerente de ventas. Siempre hablo del líder comercial, porque puede ser gerente, puede ser jefe o cualquier cosa, pero hay varios videos que hablan sobre lo que tienes que esperar de él, cuáles son las funciones más importantes, cómo saber si tu líder comercial es realmente un líder y varios videos que te pueden apoyar en este tema. Porque primero que nada tienes que saber con quién cuentas, qué puede hacer por la empresa, cuál es su capacidad, su alcance. Y bueno, de la mano con eso, entender que tienes que trabajar con él desde el primer día hasta que sientas que él puede. Otra recomendación que te hago para cuando trabajes con alguien que es nuevo es que analices las condiciones que recibe, el tipo de fuerza de ventas que tiene, las herramientas de administración y muchas cosas, porque si simplemente lo dejas solo, él tiene que empezar a investigar cómo funcionan las cosas y muchas cosas no están, o muchas soluciones no están a su alcance y te necesita a ti. Esto es muy, muy importante. Si tú ya tienes a un gerente de ventas con un tiempo contigo, pues entonces también acércate a él, acércate a él y pregúntale que qué barreras tiene, en dónde encuentra dificultades, en qué crees que necesita mejorar, que te diga, porque ese trabajo de comunicación y de acercamiento tuyo va a ayudar mucho en los resultados. Insisto, el tema, el problema es que damos por hecho que el ser un gerente, él te tiene que dar el resultado. Y yo te lo digo con experiencia pura. No, no necesariamente. Muchos gerentes necesitan ayuda. Y finalmente te recomiendo otra cosa, tus reuniones con él, que no sean solamente reuniones de números. Los números hay que supervisarlos, hay que revisarlos, pero hay muchas cosas más alrededor de los números. La calidad del equipo, la estrategia, el plan de ventas, todo lo que tenga que ver con el vendedor y con la fuerza de ventas, las herramientas. Hay muchas cosas que pueden estar impactando el resultado de manera negativa y que el gerente, el único que le dice al vendedor, pues eso es lo que hay, esto es lo que tenemos. Cuando realmente, si tú te sumas al esfuerzo, lo puedes ayudar, puedes facilitarle la labor y lograr buenos resultados. Así que, insisto, el mensaje de hoy es acércate a tu gerente, trabaja con él, trabaja junto con él hasta que sientas que realmente ya tiene claras todas sus funciones y que las ejerce correctamente. Porque puede llegar un momento en donde tú llegas a la conclusión de que realmente no tiene las competencias, de que no tiene la capacidad, personalidad, habilidades para dar resultados. No solamente porque está ahí y es un gerente, te lo va a dar. Espero que te haya servido este video, amigo empresario. Cualquier comentario lo puedes poner ahí y con todo gusto lo voy a contestar. Te deseo mucha suerte. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!